¡Sitimiento de Amor! ¡Yancito Flores! ¡El estufa maestro! ¡El hombre que ha sufrido un amor! ¡Ahora sí! ¡Tenro de amor! ¡Tenro de suerte Guatapapa! ¡Tenro de amor! ¡Tenro de amor! ¡Sensoso! ¡Sorquía! ¡Aquí no sé que vivir en una mujer! ¡Aquí no sé que vivir en un ser! ¡Nunca no sé que yo irá! ¡Nunca no sé que yo irá! ¡Como dice! ¡Ahora no sé que irá en un ser! ¡Nunca no sé que yo irá! ¡Tenro de suerte! ¡Ahora no sé que irá en un ser! ¡ capitán no sé que心 Jimmy ! ¡Anunca no sé que yo irá! ¡Ahora no sé que irá en un ser! ¡Nunca no sé que irá en un ser! No me hagas un río, ahora no sé qué irá. No me hagas un río, no me hagas un río. ¡Se te va a dar otra diversión! ¡Hueveisida! ¡Qué te quede! Música Y la hora se debe dar Y la hora se debe dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!